Así de buenas a primeras, pues yo te digo, mira, eres un gilipollas, tío, o sea, yo perdona, o sea, si nos conocemos igual te digo otra cosa, pero yo de entrada gilipollas, a ver si eres un gilipollas de mierda, demuéstrame que eres guay, tío, demuéstrame que eres guay.